Ok, pues ya estamos aquí nuevamente en género y política en cultura y queremos recomendar algunos libros que son interesantes para todas nosotras las mujeres como ya lo establecíamos, necesitamos cada vez tener más información. A mí me ha llamado mucho la atención de una de las escritoras de Amalia Valcárcer de Política de las Mujeres, se los recomiendo, léanlo, también El Segundo Sexo de Simón de Buá, también es muy importante, son básicos para nosotras que hemos estado tratando temas de mujeres. También me permito recomendar Reforma o Revolución de Rosa Luxemburgo, es un libro excepcional, Rosa Luxemburgo también fue una de las mejores mujeres de lucha para reconocimiento de estos derechos, pocas mujeres se habla de esa historia, pues de esa historia que tenemos las mujeres, hagámosla valer, porque las mujeres tenemos mucho que informar y muchas cosas que aprender. Tenemos también hacia una democracia de género, que también está aquí de nuestra biblioteca del Partido de la Revolución Democrática. Son importantes todos estos documentos, toda esta información que se tiene recabada por las compañeras y compañeros que han escrito y que se han dedicado su tiempo. No es fácil, yo todavía tengo todavía pendiente de mi tesis y sé que no es tan fácil recabar información y cómo hay que estar buscando y seleccionando toda esta información. Hay que reconocer el trabajo que han hecho nuestros compañeros y compañeras para tener estos datos de aquí en nuestra biblioteca. Los invito para que sigan teniendo esta información a través de nuestros textos del PRD. Muchas gracias, les agradezco mucho para poder seguirnos informando.